Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios de amigos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio. Sonriendo has dicho mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Reglaré en él, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Reglaré en él, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Reglaré en él, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Para acá, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Conto a ti buscaré otro mar. Junto 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 a ti buscaré otro mar.